Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Noticia que además también confirma Fabricio Romano con el futuro de Davis vinculado en gran parte al Real Madrid. ¿Qué ha dicho este famoso periodista? Se espera que Alfonso Davis abandone el Bayern de Múnich porque no va a renovar. Es la sensación de todas las fuentes y eso significa que se iría libre. No dice a dónde ni a qué equipo se le relaciona pero mayormente es el Ramarín, cosa que íbamos escuchando ya unos cuantos meses y es verdad que muchos periodistas están confirmando lo mismo de que no va a renovar, que va a salir como agente libre. Así que esto acerca bastante al jugador, al Real Madrid porque vamos, sería un gran fichaje, ¿verdad? Que mejor me deja unas dudas como defensa pero oye, un jugador así, con esa edad, con ese físico y agente libre es una acción de mercado muy suculenta que Real Madrid tiene que hacer todo lo posible. Luego veramos si sale mal o bien pero es que Real Madrid tampoco perdería demasiado con este fichaje por edad, repito, por rendimiento, por físico, agente libre. Así que oye, esto es una buena noticia para el Real Madrid ya que lo quieren como sea así que oye, un paso más cerca del equipo blanco.